Oh, oh, mira, acá estoy, acá está mi papá, él se mueve mucho acá, qué peligroso, hoy más querido. Salimos, salimos muchachos, vamos. Salimos, salimos muchachos. Salimos, salimos muchachos. Salimos, salimos muchachos. Salimos, salimos muchachos. ¿Dónde estamos, amigo? En la Virgen. Tanto que queremos venir. Se nos dio, se nos dio. Se nos dio, ahora sí, ojalá que se nos dé una buena pesca. Vamos. Bueno gente, ya estoy armando, estoy acá adentro de la carpa porque hay un viento afuera. Estoy armando así, con este, con este cosito, no sé cómo se llama, este rotor, creo que es un rotor, no sé cómo se llama. Acá le voy a poner un esmerillón como que ton, para la plomada. Ahí está, acá va la línea del anzuelo. Acá la plomada, que vamos a usar la plomada de pata araña acá. Ahora les muestro. Esta es así, amigos. Esta la conseguí ahí, en el Manguruyú. ¿Dónde más? Si no. Y acá yo le ato así, miren. Le hago, no sé si se alcanza a ver. Pero le hago un nudito así. A ver cómo era. Ah, así. La volvo a pasar. Por ahí, más o menos. Lo cierro más o menos ahí. Y acá lo paso todo tres veces. Yo acá lo voy a pasar dos veces nomás. Ahí. Ahí está. Y acá los tipos como que lo trenzo. Lo voy a mostrar bien. Ojalá que se vea. Ahí más o menos, ven. Y esto lo quemo. Porque es así. El líder tiene como un plástico afuera. Cuando vos lo quemas se quema. Sí. Sí, ¿no? Qué burro. Cuando vos lo quemas se derrite y se pega todo. Ah, le llamo atrás. Discúlpenme por el ruido, gente. Pero hay un reviento y la carpa hace más ruido que... Ahí, ven, miren. Pero no quemamos los dedos. Pero esto lo queman. Ahí está. Lo queman, ve que se pega todo. No sé si se alcanza a ver. Pero se pega todo. Y eso es re efectivo. Si no tienen tubito... Yo tengo, pero me gusta hacerlo más así. Para mí queda más. Es más, y después le pueden poner un tubito... Queda, pero... No... No se le va con nada. Esta pesca... Ya le digo. Esta pesca en general... Se la dedico a Marce, el Daimar. Y se la dedico a Lauti, el Manguruyú. Por la gran... Por el gran apoyo que me dan siempre. Así que esta pesca va para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Por todo lo que hacen. La verdad, muy agradecido con los dos. Siempre voy a estar agradecido. Ahí está, ven. Ahí queda. Pero queda re... Re firme esto. Queda de 10. Así que bueno, vamos. Ahora le voy a encarnar una anguilita a esta. Le voy a poner un anzuelo 8-9-0. Le voy a encarnar una anguila. Y esta va a quedar tirada. Pique, no pique. Te va a quedar tirada. Así que bueno. Vamos a ver. Ojalá que tengamos suerte. Este anzuelo lo voy a poner. Me parece que es 9-0. Este. Este anzuelo. Después bueno, el Lauti y el Manguruyú me dio estos. Que son 8-0. Este se lo voy a poner a la otra caña. Pero para la tripa. Le voy a poner abundante tripa. A ver si... Si sale con tripa también. Vamos a probar con todo. Trajimos anguila y tripa. Así que bueno. Con algo tiene que salir sí o sí. Hoy sale el bigotón. Hoy sí que sale. Pero... Sale sí o sí. El pegajoso. Al final le cambié el anzuelo. Porque le voy a poner una... Una más chiquita. Voy a empezar con una más chica. Le cambié el anzuelo. Le puse un 6-0. Me parece que tripo 5 por ahí. Me parece que tripo 5 por ahí. La anguilita es chiquitita. Bien chiquita. Bien chiquita. Ahí está. Vamos a poner el posacaña. Y... A tirar nomás. Ahí está la primer canita tirada. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá tengamos suerte. Vamos, vamos. Bueno amigos. Vamos a calentar el agua ahora. con las garrafas. Con las garrafas estas de covea. El manguruyú. La consiguen el manguruyú. Al igual que a esta. La cocinita esta que es re práctica loco. Es re práctica. También el manguruyú. Estas dos cosas las pueden conseguir ahí. En el manguruyú. Miren. Para que ustedes vean lo práctico que es esto. Te sacan acá. Esto tiene como una trabita ahí. Lo ponen acá. Ahí. Bajan la perilla. Ahí está. Ya agarró el gai. Tapan esto. Listo. Ahí está prendido. No sé si se llega a ver. Pero ya está prendido. Es re práctico. Lo que es re práctico. Bueno gente. Hoy vine a pescar con una persona para mí. Para mí. Que le tengo un aprecio muy grande. Con todo lo que vine. Uno de ellos de Agu. El Ale. Y Nico. Ahora vamos a grabar con ellos. Le quiero agradecer a Nico también por la invitación. Y bueno. Ojalá que se nos dé. Ojalá que se nos dé. Vinimos a pasarla bien. Más que a pescar. A pasarla bien. A conocer este lugar. Este lugar no lo conocía. Así que bueno. Son las 2 de la tarde recién. Y vamos a darle hasta mañana. Así que algo tenemos que sacar gente. Acá está Agus. ¿Cómo andan? Ojalá que se nos dé la pesca. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Mucha. Toda la esperanza. Toda la fe. Toda la fe de que. A cualquiera se que se nos va a dar una bestia. Es así. Ojalá. Ojalá. Recién la tirada. Vamos loco. Vamos. Toda la fe. Y acá hubo uno que no lo conoce nadie. El que me invitó. ¿Qué onda Nico? Le ponía la cabeza. ¿Qué decimos hoy? ¿Pescamos o no pescamos nada? Si no sacamos pesca hoy mono no. Se tiene que dar ahora. Vengo con mala raya así que acá. Regimos todo. Regimos todo. Si no sacamos pesca hoy. Estábamos de comer. Ya se está calentando el agua. Una maravilla loco. Una maravilla. Una maravilla. Si. Estos. Muacholo. Guadalo. El primero gente. Muacholito. Al frito vete. A ver mono, se te dio el primero Acá lo tenemos, el primero Tarpado, estoy re contento Si, si, se te nota en la cara ¿Sabes que es el primero mono? Ahora tiene que salir más grande o no? Este es el recién nacido Oh, que pique No, viene ahí Eh, como se engancho, boludo Yo te dije que le voy a poner el coso Debe ser un amarillo Debe ser una bestia el amarillo Amarillo No, que lindo que pico ¿Pico eso? ¿Un amarillo? Miren lo que hizo Bien ahí, Lauti Hermoso Vamos gente, viene el amarillazo Directamente para la pecera de aceite Para la pecera de aceite Es especial Vamos No saben lo floja que está No saben lo floja que está Paticito Paticito ¿Este saben para quien va dedicado? Para el Tininón Para el Tininón Ahí, si estás viendo el video Este va para vos, Tinin Vamos, este va para el agua Para que siga creciendo Mirá, mirá, mirá Un pico acá en la caña de Nico Miren cómo lleva Miren, 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 miren Mirá, mirá, mirá Ahí viene Nico corriendo allá, mirá Mirá cómo lleva, miren cómo lleva Mirá, mirá, mirá cómo lleva, boludo Está llevando, está llevando Mirá, 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 mirá Mirá, mirá Vamos, mono, todavía Mirá, mirá Ya está re agarrado, mono Vamos, vamos Se viene la primera bestia, mono Se vendrá Temprano Vamos Vamos, todavía, Loc No, imposible No me digá No, boludo El pique ese, gente Fue terrible, terrible, terrible Terrible el pique, loco Terrible Pero bueno Quiere decir que están ahí Quiere decir que están ahí Que están acá Y hay que sacarlo Hay que sacarlo Ahora los chicos se fueron A tirar un barrilete Y vamos a ver si podemos sacar Un poco más para comer Pero la verdad, gente El lugar terrible, terrible, terrible Y la pesca, bueno, todo de costa Yo tiro y pica Tira y pica Pero venimos por el grande Y se nos tiene que dar grande Así que, vamos, nomás Bueno, amigos Se está poniendo fresca Ya la noche casi Ya está cayendo el sol Ahí de fondo se puede ver Está cayendo el sol Así que, en breve Me voy a poner la camperita Me voy a empezar a abrigar bien Tire, esta, la caña que tenía Tripa, la larga La tiré con anguila Así que tengo dos cañas En el agua Con anguila Vamos a ver qué pasa Hasta ahora se recalmó El pique Se calmó totalmente Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a seguir insistiéndole Nosotros vinimos por el pati grande Así que, y nos vamos acá Bueno amigos Vamos a comer una rica pitanga Un paticito que trajo el Nico ahí Miren lo que son estas rodajas Zarpado Ahora vamos a tomar unos matecitos Ya está ahí el compañero con los mate Arrancamos con las fritangas Una masa la cocinita loco Todavía seguimos con el primer cartucho De 10 para 11 va esto Zarpado Uh limoncito Ahora sí Aprovecho Ah bueno De 10 De 10 para 11 De 10 para 11 ¿Qué decías amigo? Terrible Terrible Mirá Ya lo llevo Ya no me queda más pecado Volv a mí Se deshacen solas las espinas Sí, mirá Están Quedó re bien cocinados Más 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 Te pasaste Nico Aprovecho gente Disfruten conmigo Disfruten conmigo ahí Un amigo nuevo No cuentes mi amigo ahora Vení Vaya loco Mirá mi pie que está Que lo acarici Es re buenito Mirá Es re lindo ¿Qué querés? Saluda a la cámara Saluda a la cámara Mirá Todo ¿Viste? Eh ¿Qué querés? Es re calentito Bueno amigos No son ni las 11 de la noche todavía Hace bastante frío Yo ahí tiré de nuevo la caña Le puse una anguilita un poco más chica Pero la verdad Muy flojo el pique Vamos a ver Yo voy a aguantar Le prometí un pati así que Lo voy a sacar Yo tengo Muchísima fe La verdad tengo mucha mucha fe Así que bueno Ojalá que se me dé Más que nada por ustedes Porque se los prometí Así que bueno Se merecen un buen buen pati Por todo el apoyo que siempre nos dan Así que bueno Ahí los chicos ya van a aprender Para hacer el oso buco Y bueno Vamos a seguir nomás Que la noche recién recién arranca Y bueno ¿Está para matar chef? ¿Eh? ¿Está para matar chef? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y acá hay compañero? ¡Ah, estamos! ¡Ah, no! ¡Ah, que olorcito, mono! ¡Qué olorcito! Acá lo que no podían faltar, mono, ¿no? Que no podían faltar. Esta se la puedo indicar a la Inara, que siempre la está pidiendo. Escuchá lo que me dice. Decila algo que haga una torta, ¿sabes? Y me la traiga, dice. Bueno, si queda. Si queda, a la próxima. A la próxima. Arpadas las tortas de Agu. Miren amigos, miren lo que es. ¡Ah, no! La verdad... ¿Qué pasaste, mono? ¡De bien! Ahí estamos, hombre. Aprovecho. Ya son cerca de la una, de la mañana. Me voy a dormir un rato. Como hasta las 4, más o menos. Le calculo 4, 5, más o menos. Y bueno. Cuando me levante lo voy a seguir dando. Hasta ahora no salió nada, nada. Así que bueno amigos. Me espero cuando me levante poder sacar el golín. Nos vemos. Bueno gente. Realmente, es una de las noches más frías que pasé en mi vida. Está... helado. Buen día. Buen día. ¿Vos lo viste, creo? Ah, está. Buen día. Buen día, amigo. Buen día. Disculpame. Buen día. Buen día, gente. ¿Cómo andan? Vamos a revisar las ñacas. Tranqui. Ya me levanté. Qué frío, loco. Qué frío. Qué frío. Qué frío. Qué frío que hizo, loco. La verdad. Fue una noche. Una noche terrible. No, no, no. Qué manera de sufrir, loco. Pero bueno. Vamos a ver si... Si tienen algo. Está recontra cruzada. Re cruzada. No detené ni acta. Me voy a hacer los últimos tiritos. Me voy a ir un poco más para allá. Voy a hacerlo con las dos diez. Las cañas largas no... No quieren saber nada. Así que bueno. Voy a hacerme los últimos tiros para aquellos lados. A ver si podemos... Si puedo sacar algún pati. Este... Algún amarillo. Algo lindo. Voy a tirar con tripa. Vamos a ver qué pasa, gente. Veo acá algún pocito. A ver si hay algún pocito. Qué pique, mono. Mirá cómo... Te sacó el poza caña, boludo. Qué pique, mono. ¿Nada? No me siento nada. Pa, pa la muera. Qué cagazo. Qué buen pique la boca. Qué bien, eh. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bueno gente, hasta acá terminamos el video, la verdad la pasamos espectacular ahí con todos los pibes. Nico allá se está despidiendo su video, así que bueno, le agradecemos a Nico por invitarnos, la verdad un lugar hermoso, no sacamos mucho, pero lo principal es pasarla bien. La pasamos espectacular, más allá del frío que hizo a la noche. Tremendo frío. Ay papá. Pero bueno, espero que se suscriban, que nos den el apoyo de siempre, suscriban a ser los canales de los pibes. De la U, de Conociendo Lugares, de Ale, del Sueño del Pescador, y bueno, y de Nico, ya lo conoces todo, de Nico. Y bueno, y de Nico de Pescando para los Terramas, así que ahí les voy a dejar los canales, vayan, denle el apoyo, y bueno, muchas gracias por el aguante. Vamos, nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video!